Conmemorando el 77 aniversario de la Universidad de Colima, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez y el rector José Eduardo Hernández Nava sostuvieron un encuentro con líderes y ex líderes universitarios en el que el rector llamó a la unidad para proseguir el movimiento institucional que durante 77 años se ha construido. Ignacio Peralta Sánchez mencionó que ante los recientes sismos es necesario por las características de nuestra entidad estar preparados en caso de una contingencia y en este tema la universidad puede aportar como lo ha hecho durante muchos años. El gobernador destacó que el 77 aniversario de la máxima casa de estudios es el marco perfecto para refrendar la alianza estratégica entre la universidad y el gobierno estatal, siempre con absoluto respeto a su autonomía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.